La primera jornada de paro de los trabajadores estatales se hace sentir en toda la administración provincial. El Hospital Cushen funciona solo con guardias mínimas, siendo que también están desarrollando una medida de fuerza los médicos nucleados en ANRA. Delegados gremiales hoy estuvieron al frente explicándole a los pacientes la situación. Tratamos de acompañar a los trabajadores que están cumpliendo con su guardia mínima y también brindar información a la comunidad para que sepan entender por qué tuvimos que tomar esta medida de paro sin concurrencia en los lugares de trabajo. Sostienen solo las guardias mínimas, atención de los pacientes internados y de la guardia de urgencias. ¿Cuál es la situación que atraviesan hoy los trabajadores aquí en el hospital? Bueno, nosotros estamos esperando ayer en un plenario, resolvimos esta jornada de 48 horas de paro sin asistencia, solicitando se adelanten los dos tramos correspondientes a agosto y septiembre. Así que bueno, esperamos que el Poder Ejecutivo nos escuche y desde ATE, si no decidimos, de no ser escuchados, llevar adelante un plan de acción. ¿Cuál es el nivel de acatamiento aquí? Es total, tanto en el hospital, respetando las guardias mínimas por supuesto, y en los centros de salud. El acuerdo que obtuvimos en marzo no se condice con la velocidad con la que se incrementó la inflación. Entonces, desde ATE sí se ha decidido de no ser escuchados. Nosotros ya habíamos pedido que se reabra la paritaria, que se adelanten los tramos. Ante la negativa, decidimos en plenario, del Consejo Directivo y de los Secretarios Generales del Interior, hacer paro sin concurrencia de 48 horas. Y de no ser escuchados por el Poder Ejecutivo, decidimos hacer un plan de acción que veremos en qué medidas pueden consistir. Desde jornadas de protesta, movilización de delegados, eso lo vamos a decidir con el Consejo Directivo.